Bueno, estamos con disco nuevo, venimos a tocar algunas canciones de ese disco, pero sin dejar de lado los clásicos de la banda. Vamos a tocar un show de dos horas aproximadamente, donde pasamos por las canciones que la gente quiere escuchar, más algunas del disco nuevo, algún gustito que nos damos. Es una lista rotativa, con el correr de los shows vamos cambiando algunas canciones para que no se nos haga a nosotros aburrida, y que pasa por diferentes climas, es lo que a nosotros nos gusta, pero básicamente es eso, dos horas de casi todos los clásicos de la banda, más alguna canción de este disco. Sí, el año que viene, principio del año que viene, vamos a sacar una cosa que nunca hicimos, que es una película documental, que es del último año de la banda, donde nos pasaron muchas cosas buenas y muchas malas también, así que está dirigida por Gabriel Nicoli, que es un amigo argentino, que hizo el video de las nueve y Maldito Momento, y refleja más que nada todo un año dentro de No te va a gustar, así que esperemos que le guste a la gente, es un lago que nunca mostramos de No te va a gustar. Y que hicimos casi todo lo que quisimos, y siempre creyendo en lo que hacemos, que eso es, me parece que es vital, es vital y hace que la banda siga tocando por tantos años, mientras sigamos creyendo que lo que hacemos es lo mejor y que es lo que nos llena, me parece que ahí está la clave, y creo que en todos estos años lo que hicimos fue eso, tratar de hacer lo que queríamos. Sí, bueno, es vital salir de Uruguay, porque lamentablemente no existe el espacio como para desarrollarse del todo, tiene un techo Uruguay, y tenés que salir, hacerlo a otros lugares, a llevar tu música a otros lados, para poder sobrevivir, vivir de la música. Me parece que tenemos esa suerte y estamos orgullosos de eso. Sí, nosotros somos una mezcla de todo, de música, de todo, somos todos diferentes, muñecos distintos, y eso se ve arriba del escenario. Y hoy es el cumpleaños de Japón. Y hoy es el cumpleaños de Japón, así que lo vamos a hacer. Así que vamos a hacer una lista especial por hoy. Él va adelante hoy. Pensamos en cambiar el nombre al principio, pero por feo, es muy feo el nombre nuestro. Pero, mirá, cuando lo quisimos cambiar, decíamos, no, pero ya nos conoce gente, no nos conocía nadie en realidad. Y no lo cambiamos en ese momento. Y después ya una vez que grabamos el primer disco, ya es imposible. ¿Cómo salió el No te va a gustar? Y salió como una confusión. Eso, teníamos un nombre más feo todavía, y le dijimos al baterista que no le iba a gustar. ¿Por vergüenza? Sí, le dijimos, no, no, no te va a gustar. Y él creyó que era ese, dijo, ah, mirá. Y ahí quedó. Pero, bueno, ahora tratamos de manejarnos con naturalidad, pero no nos gusta demasiado. Creo que hacemos lo que nos gusta, que eso también, creer en lo que hacemos, se nota. Se nota cuando vos ves a un artista que cree en lo que está haciendo. Y después, estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Me parece que eso, por ejemplo, acá en Argentina, el hecho de que haya un recambio generacional en este momento, donde hay un montón de bandas que no tocan, no existen más, muy importantes, es cuando se empieza a renovar la escena, y ahí justo caemos nosotros, empezamos a tocar en Argentina para re poca gente, cuando ya en Uruguay nos conocía bastante gente, entonces teníamos como esa experiencia para tocar en el under, que nos ayudó mucho, también cuando ocurre lo de Ocromañón, que hizo una línea donde se cerraron un montón de locales menores de 500 personas, y donde era muy difícil encontrar esos lugares para tocar. Nosotros justo ya habíamos pasado la barrera esa del under, estábamos tocando para más de mil personas, entonces pudimos seguir tocando, que ese tipo de cosas, quieras o no, te van ayudando a que sigas adelante. Digo, el hecho de estar en el momento indicado cuando tienen que ocurrir las cosas. Bueno, vamos siendo amigos, con el correr de los años y los kilómetros recorridos, te vas cruzando con gente. Con muchos no pasa nada, y con muchos sí, ya de quedarte una noche conversando se pueden generar cosas, y es el caso de varios amigos que han participado en este disco y en otros. Hemos hecho giras juntos también en otros países, que eso te une mucho también. Porque, imagínate, hicimos gira con los decadentes, hicimos en España y en México. Y en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y en Estados Unidos, exactamente. Entonces pasamos de ser los nueve que somos nosotros, más los doce que son ellos, y se forman un montón de cosas, interacciones de todo tipo. Con Versuit también, estuvimos haciendo una gira por México. Entonces, eso después, inevitablemente, termina en música. Porque es nuestra forma de seguir en contacto, digamos. Y bueno, la gira después del show de esta noche sigue en corrientes. Vamos a tocar en San Espeña también, al otro día. Y cerramos en Tunuyán, en la fiesta de la primavera en Mendoza. Ahí volvemos a casa unos días. Y hacemos Estados Unidos y México en octubre. Y después tenemos todo el sur. Atendé, atendé. Atendé, atendé. Y después tenemos Estados Unidos y México en octubre, decía. Y en noviembre, el sur argentino. ¿Y ahora con Catupeco? En Catupeco es el 23 de noviembre en Mar del Plata. Y las decisiones acertadas ha sido venir a tocar nuevamente a Formosa. Les queremos darles muchas gracias. Y esperamos, bueno, vernos pronto en el show que seguramente será del duro. Bueno, gracias por todo. A los amigos de Data TV, un fuerte abrazo. Gracias. 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 Es el final, es la mentira que hace igual Es el destiembro, el plato entierro Me tiene que ver la verdad, es el lugar La vida es un día, viene a volver Pero está así, le voy a volver Con el sol cerco, con su cuerpo Con el sol cerco, con su cuerpo Es el destiembro, el plato entierro Es el destiembro, el plato entierro Y con los maestros, ven a volver Pero está así, le voy a volver Con el sol cerco, el plato entierro Con el sol cerco, el plato entierro ¿Dónde está tu sueño campeón? Con el sol cerco, el plato entierro 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!